Bueno, vamos a ver. Nosotros informamos a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, lo sabéis, que de todo se manda nota de prensa, incluso cuando acaba una fase de una obra, por ejemplo, Padre Claret, se ha vuelto a informar con otra nota de prensa de cómo se va a desviar ahora en la segunda fase el tráfico por aquí. Se informa y todas estas notas de prensa están en la página web del Ayuntamiento de Segovia. Es decir, que hay información puntual sobre este tema. Sobre la otra crítica que es electoralismo, pues no, sencillamente no. Bueno, muchas de estas obras se están haciendo con cargo a remanentes y, por lo tanto, han de ejecutarse ahora. Se hicieron los proyectos a finales del pasado año y han de ejecutarse ahora y, si no, perderíamos el dinero. Lo que ha sido el Gobierno municipal es bastante valiente y lo ha sido por una razón muy sencilla, porque, si no, perderíamos el dinero. Nosotros somos conscientes de que las obras crean incomodidades y molestan a los vecinos, pero es verdad que para verlo todo bien lo tenemos que ver primero mal. Es lo que dicen las viejas, ¿no? No podemos freír el huevo sin romperlo primero, ¿no? Es un tópico, pero es así. Entonces, hemos optado por esto. Cuando todo el mundo dice, todas las indicaciones de consejos preelectorales dicen que no le pilla a la ciudad en obras durante un proceso preelectoral o electoral, el Ayuntamiento de Segovia, de manera consciente y voluntaria, ha decidido poner en marcha y ejecutar todas esas obras porque hay un dinero y remanentes que, si no, perderíamos. Y, por lo tanto, la prioridad es mejorar los espacios públicos y atender las necesidades de la ciudad. Que luego, encima, nos tachen de hacer electoralismo, pues ya es un contrasentido. ¿Me están diciendo con eso el Partido Popular que ellos habrían perdido el dinero para no causar molestias o para que no se les acusara de electoralistas? Porque en nuestro caso lo tenemos muy claro. Gracias.